muy bien vamos a ver ahora lo que son los anclajes de enlaces para la página de inicio para enlazar a las distintas secciones de la página de inicio deberemos añadir enlaces personalizados y usar los anclajes correspondientes la página principal de serif lite por ejemplo tiene una serie de secciones personalizadas a las cuales puede apuntar desde el menú de navegación pero para esto debemos añadir los siguientes anclajes a la url de cada elemento de menú y los anclajes son los siguientes los voy a pegar acá estos son vamos a agrandarlos ahí está ven por ejemplo para la sección nuestro enfoque es número focus por ejemplo para la sección contáctenos por ejemplo es el símbolo de numeral y seguidamente la palabra contact entonces vamos a ver vamos a crear aquí en nuestro en nuestra página web un elemento de menú que se llame contáctenos aquí que estará a la derecha de productos ok entonces fíjense nos vamos aquí vamos a irnos al back en el escritorio de administración de wordpress y nos vamos aquí a apariencias menú bien entonces vamos a crear un enlace personalizado un enlace personalizado que tenga como nombre contáctenos 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 ok y fíjense que la url aquí donde dice url vamos a copiar por ejemplo este que dice el numeral contact para que se redirija al formulario de contáctenos que tenemos en la página de inicio ok entonces vamos a copiar esto y lo ponemos aquí ok entonces vamos ahora añadir al menú bien aquí entonces fíjense aquí dice contáctenos y es un enlace personalizado así podemos hacer para las demás secciones por ejemplo para para nuestro enfoque para quienes somos nuestro equipo etcétera y tenemos 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 los anclajes verdad ahí están los anclajes de enlace muy bien entonces fíjense ya creamos aquí el elemento de menú vamos a guardar el menú y fíjense lo que va a pasar vamos a refrescar aquí ahora fíjense ya se creó aquí el elemento de menú contáctenos y le hacemos clic miren nos redirige el formulario de contacto se dan cuenta de ser la fórmula la forma de hacer de usar los anclajes de enlaces para la página de inicio